¡Cero a cero! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Vamos! 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 ! ¡Oh, oh! ¡Oh, Rizazgafen, Ropelia! ¡ISEI, SHI, SHI! ¡Felizhante! 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 ¡Se va a dar recalazos! ¡Felizhante! ¡Cual es la bosa Fes! ¡Felizhante! ¡Ah! ¡Y chilo es más! ¡Muchas! ¡Felizhante! 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 ¡Ah, profe! ¡Ay, ya fue profe! ¡Ya está rato! ¡Mierda! ¡Ya déjalo! ¡En el final lo mato! ¡Ya, ya! ¡Mierda! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!